Sí, hay otro modo de ser. Nos costará comprenderlo o asimilarlo tal vez, pues ya han sido muchos siglos de esta forma de entender y lóbregas vestimentas iremos dejando al paso. Revestiremos ideas de colores fuertes, vivos, dándole la bienvenida al nuevo modo de ser. Las filósofas se agrupan y los poetas también. Escriben largos ensayos que con mucha pertinencia han logrado descifrar la misoginia de origen para entender esta historia que marcó un sinfín de vidas desde miles de años. Lo afirman tantas bocas que sólo es posible el cambio si borramos de la mente las añejas certidumbres que interfieren en el pensar e impiden el crecimiento de este nuevo amanecer. Son los cotos de poder de varoniles perfiles de leyendas perpetradas los que han creado el todo a su semejante imagen desde la eclesiastés de nuestro planeta entero hasta los veleidosos mandos secundando por igual las acciones prohibitivas, dejando siempre por fuera nuestro rostro femenino a no ser por la virtud felizmente reprimida con el manto en la cabeza, la libido contenida y a cual más satanizada imponiéndonos caminos y la manera de ser. Y es parte de la solución discernir estos ensayos para comprender al fin dónde empezó la falta de nuestra pseudomisión, de nuestra perene culpa que nos llevó a mil locuras, que nos llevó hasta la muerte sin saber jamás por qué. He leído entre líneas de tu eterno femenino y en gran parte de tu obra lo que escribiste indulgente. Esperabas que la gente pescara la idea al vuelo de lo que ahora sin miedo resolvimos emprender. Esto es hoy imperativo. En varios sitios del mundo una nueva lucha emerge. En pleno siglo XXI, mejor mujer que no se doblega, la desaparecen. Muere aunque ella se doblegue. Son de otros los designios de aquellos que por torpeza creyendo lo que han creído, se sienten los herederos de su fatal potestad, exterminando las vidas de las inermes mujeres, erradicando esperanzas, arraigando el dolor. Los nuevos pactos se han dado. No queremos privilegios. Solo exigimos derechos y no ser domesticadas. No hay signos patriarcales ni matriarcales tampoco. Fundemos nuevos diseños que nos agrupen a todos y suprimamos de paso la violencia entre mujeres, pues al percibirnos plenas los rigores negaremos. Ya no guardamos silencio, reconstruimos lenguaje, alquimistas nos volvemos. El séptimo arte avala todo lo que proponemos. Algunos poetas, hombres y filósofos también se han unido a nuestra causa. Despertaron su conciencia, cimentaron con nosotros diligentes esperanzas y abrazamos minorías totalmente excluidas desde los remotos tiempos del origen del poder. Somos miles de seguidoras de estas mujeres que nombras y de muchas otras más que antecedieron los hechos. Recordamos su memoria. Por ellas, por ti, por nosotras, por las que aún no han nacido, nos urge cambiar relatos para transformar un día la vergüenza de esta historia. Hacer nuestro, nuestro cuerpo. Ya no vivir castigadas en esas celdas tan viles, al no encontrar alternancia, sin encierros, sin venenos, sin quemarnos en la hoguera, sin lapidaciones cruentas, sin el clítoris tronchado, sin trenes a nuestro paso, sin llamarnos meretrices, sin discriminaciones ruines, sin feminicidios fieros. Abrir los nuevos caminos con la luz de las palabras, compartiendo las memorias que no sean olvidadas, para que este cielo gris nos muestre todo el fulgor y nos contemplen brotar como mares desbordados, para unirnos, no en plegarias, sino forjando las mentes en la leble sapiencia en aras de libertad.